Tú, ese sueño ideal Esa gloria que a mí La vida me negó Yo, el pirata de amor Que en un mar de dolor Mi barca naufragó Llora de amor el pirata Yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo cerrajero infalible Hasta esta ocasión No pude encontrar la llave De tu corazón Un día Escuché tu nombre en una canción del viento Y me llené los pulmones y te atoraste en mi adentro Por eso sé que eres mía Y contigo voy y vengo Y aunque el mundo se ría De alguna forma te tenía Tú, ese sueño ideal De mi noche sin luz Mi luna efímera Yo, lastimé la pasión Pregonera canción Que acaba en sátira Llora de amor el pirata Yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo cerrajero infalible Yo cerrajero infalible Hasta esta ocasión No pude encontrar la llave De tu corazón Yo cerrajero infalible 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 Yo cerrajero infalible